En Veracruz se cumple con la tarea de preservar la seguridad de su gente, para hacer valer la plena vigencia del Estado de Derecho, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Al encabezar la incorporación del municipio de Medellín de Bravo al mando único policial comandado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el mandatario veracruzano dijo que se está integrando una sola fuerza de combate a la delincuencia para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias veracruzanas. El mando único policial entra en funciones de manera inmediata y se suma a todos los municipios en este esquema. Ya van 60 municipios en el Estado que representan el 75% del total de la población del Estado de Veracruz, que hacen de un Estado como el nuestro, uno de los más avanzados en la implementación del mando único de este modelo de seguridad, una estrategia de probada eficacia planteada por la Federación y orgullosamente a iniciativa de un servidor en un marco de respeto a la autonomía municipal que marca la Constitución. Este mando único policial representa un paso determinante para hacer más eficaz la respuesta de la sociedad y del gobierno frente a la delincuencia, donde la ley siga siendo el instrumento operador de la estrategia de seguridad del Estado mexicano. El gobernador Javier Duarte señaló que elementos del nuevo modelo policial conformarán la comandancia de Medellín, más los elementos de la Fuerza Civil que entrarán al refuerzo y al frente de esta división quedará el capitán Alberto Hernández Hernández. Con ello se incrementa la capacidad de defensa y respuesta ante acciones delictivas al asumir toda la operación de seguridad pública y de policía preventiva en el municipio de Medellín de Bravo.